Ahorita cambio el operador porque anda malo y manco también. Para mí ese operador bebió ayer y anda en ratonado. Tomó mucho. ¿Qué cosa? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde ven? ¡Aquí! ¡Para arriba! ¡Dale, dale ahí! ¡Para variar! ¿Alguien es agente? ¿Dónde? ¡No hay ninguno! ¡Para eso que no vale! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ya tenemos, ya tenemos! ¡Pasen dinero ya! ¡Suéltalo, suéltalo! ¡Suéltalo, suéltalo! ¡Para aquí voy a vivir! ¡Puedo comprar caja de balas! ¡Puedo comprar caja de balas! ¡Suéltalo, suéltalo! ¡En serio! ¡No hay caja de balas! ¡No! ¡Está acostadito, acostadito! ¡Como si estuvieras viendo la minición! ¡Upa! ¡Mamá, te la estoy bajando ahí! ¿Paso hay gente ahí? ¡Mamá! ¿Qué fue? Es que no sé qué arma es coger. La que tú quieras, ¿eh? ¡Ah! ¡Lentino 4! La que te haga feliz. La que te haga sentir... ...libre. ¡Ah! Tengo esta clase de la Milano. Era antes un cuarto. Y ahora... No sé la que no sea. ¡Ah! ¡Pues si te me ibas a coger! ¡Ah! ¡No! ¡No me asustaste! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Por allá! ¡Llévate esta si quieres! ¡Llévate esta si quieres! ¡Llévate esta si quieres! ¡Mira! ¡Ya hay lujo! ¡Ahí está! ¿Dónde? ¡Está bien! ¡Ya lo vi! ¡Capaz esta... esto va a ser la... zona final, marico! Voy a poner esto, voy a ver... ¡Ah...! Nadie se va a meter con nuestra... Esa es una estrada Se entiende porque la activo hasta ahorita Tiene que durar un ratico nada más ¿En serio? ¿No es? Si Pero igual me la puedo llevar Vamos a ver si se mueve Pero como yo la agarro Hay alguien allá ¿Dónde? Ya lo vi No hay que ir franco Lo vi es bueno No hay que ir franco Tira a esta vaina aquí No hay que ir No hay que ir No hay que ir No hay que ir franco Lo vi es bueno Salud Chupamelo Bueno Oh No hay que ir De donde cayó ¿Qué abajo? Me cayendo uno aquí, chicos Madre, se están matando ¡Maldita! Yo agarro la otra No, porra, mirate acá arriba Eh, me cayó un rey ¿Dónde? Por allá, mamá Yo creo que no es seguro subir No, si se queda en la orillita, sigo Como asomándote Demasiado, chicos No, 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 no Le dije que le iba a buscar, pues ya me cayó ¿Me soñaron? Un poco Un poco Yo no sabía que se rompía ¿Qué haces esto? Bueno, pues me sobraba ¿En serio te acabas de dar cuenta? ¿Era en placa? ¿Era en placa? ¿Era en placa? No, yo te juro 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 Vean las telas mía por aquí En placa Le dije todo Está bueno Se sigue matando ahí No, yo te juro Que a mí no los otros Está brillando la gente Está brillando Feo Voy a ver la misión que está aquí Lo vi, está allá Está faltando pero es malo Si, malísimo No, no, no No, no, no ¿Qué te asustaste? Pensé que te iba a matar No, pensé que... Eliquidación Pero de ataque aéreo No, no, no No, no, no No, no Eh, que bajo que bajo Uuuuu, ya tenía yo Sí, ahí compro un vainero ¿Dónde? ¿Dónde? Me agarren un lugar a ver si quieren Ahí hay un nuevo abeo ¿Por qué las traen acá? Hay muchas, yo compré otra Tengo otra Me agarre el lugar que piensan ¿Están cerca? Zona Zona Tenemos que avanzar Agarren las cosas que dejé de tirar Zona 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 ¡No, no, mano!